Música Con esa mirada en un momento me manipula Juego de emociones que mi ser desarticula Esa miradita mami mi razón fluctúa Viento mirarme a mi tramao y se partitura Con esa mirada en un momento me manipula Juego de emociones que mi ser desarticula Esa miradita mami mi razón fluctúa Viento mirarme a mi tramao y se partitura Soso revesemos y mi razón anula Esa miradita mami la verdad formula Una vez se queda mami te quito la duda Una vez se queda mami te quito la duda Con esa mirada en un momento me manipula Juego de emociones que mi ser desarticula Esa miradita mami me raza fluctúa Viento mirarme mientras mago se partitura Con esa mirada mami tú me manipulas Juego de emociones que mi ser desarticula Esa miradita mami me raza fluctúa Viento mirarme mientras mago se partitura Viento mirarme mientras mago se partitura